Para simplificar esta fracción, primero vemos si ambos números tienen mitad. Sí tienen mitad, así que mitad y mitad. Mitad de 16 es 8 y abajo mitad de 2 es 6. Mitad es como decir, divídela entre 2. Siguen teniendo mitad, de nuevo entonces entre 2. Acá sería mitad 4 y acá 3. Ahora, ¿tendrán mitad todavía? Abajo no tiene, ahí ya no podemos sacar mitad porque los dos deben tener. A ver, después tercia, abajo el 3 lo único que tiene es tercia. O sea, solamente entre 3 se le puede dividir de forma exacta, pero al de arriba no, ¿verdad? Así que ya no se puede seguir simplificando. Respuesta acá, es 4 tercios.